¿Sabes lo que veremos en la asignatura Teología del Espíritu? Pues te lo explico. Lo que aprenderemos es sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿En qué consiste la experiencia del Espíritu Santo? ¿Y qué tiene que ver esto con la vida de fe que nos enseña la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre el Espíritu de Dios? ¿Cómo ha intentado la Iglesia a lo largo de los siglos definir al Espíritu Santo? Todo esto lo vamos a hacer en un recorrido fascinante.